¿Suelves de recibir gente en tu casa ahora que tenés este rol que, bueno, políticamente es el más importante de la ciudad? No, básicamente sí, claro, no, no, los amigos, lo que pasa es que, a ver, sinceramente en la semana no tengo mucho tiempo en mi casa Dame tu día, a ver, ¿a qué hora arrancás? Y te doy el día de hoy porque es el más fresco, hoy arranqué 7 y media de la mañana, tuvimos bastante actividad dentro y fuera de la municipalidad Arrancás más tarde que antes, eso seguro Sí, bueno Ah, 5 de la mañana Si voy a las 5 de la mañana, a las 5 y media como Iván de la Raya de la municipalidad, es tan sereno únicamente Pero bueno, tuvimos hoy bastante actividad, incluso alguna internacional, por ejemplo, fui embajador de Corea, persona que todavía está en Bahía Luego, tuve un barco hasta las 3 de la tarde, hoy sí me fui un rato, me fui al gimnasio, hasta las 4 de la tarde ¿A dónde vas? A Orión con Raúl Herrero Estas son las cosas que a mí me... ¿Cuál es el problema? No, está... ¿Es uno de los mejores profesionales de la ciudad? No, está bien, está todo bien con Orión, no hay ningún problema, créeme, no hay ningún problema, de hecho, yo tengo pauta con full fitness Bueno, no importa, me hubiera dicho, vos me dijiste que vinieras Ahí van deportistas, van futbolistas, rugbyers, qué sé yo No, yo, Valveres Tortoni Ah, Valveres también Pero bueno ¿Traes a los Pumas, sí o no? Sí ¿Traes a los Pumas a los Pumas? Terminando ahora, está Paglieto, Elito Vital, muy buen espectáculo Y bueno, ayer estuve hasta las 4 de la tarde, 4 y pico en la Munia, me fui a casa y a las 6 y media me fui a Estela Maris y volví a las 10 de la noche O sea, volviendo a tu pregunta, el fin de semana es para descansar o para recibir amigos o para ir eventualmente a algún lado Voy por lo menos fin de semana por medio de Pigüe, que tengo mis padres allí Y si lo que te refería es político, alguna reunióncita ahí, pero tratamos Poco Y los fines de semana tratás de desenchufarte un poco, ¿no? Bueno, en el nombre de Fabiana Ceballos voy con casi todos los mensajes que preguntan sobre seguridad, Héctor Porque cuando dije que ibas a estar vos, muchos de los mensajes, no quiero darte un porcentaje, pero realmente amplio, tienen que ver con la seguridad Te leo el de Fabiana Ceballos que fue el primero ¿Para cuándo más seguridad? Los chicos de Azul es bastante bien, pero un poco más no vendría nada mal Más ronda con los móviles, por favor Bueno, a ver, cuando vos me planteabas hoy los temas de discusión, yo te decía, te falta el principal Y claramente el principal problema que tenemos es el de la inseguridad Está bien, pero ¿sabes qué pasa? Pero no se lo varía No la tengo a Miguel enfrente No, no, bueno Y la seguridad es obligación del Estado provincial Estamos de acuerdo, bueno, pero también nosotros tenemos que ponerle el pecho en lo que podamos Yo te digo, ¿cuál es el rol de la municipalidad en seguridad en estos tiempos? Básicamente apoyar a las fuerzas, destinar el presupuesto, marcarles un poco el ritmo Como decía, Vidal no está acá, yo soy el representante de Vidal y tengo que estar encima Tengo que ocuparme de algunas cosas, aunque la seguridad, como la educación y la salud, básicamente sean responsabilidad de la provincia Y en eso ha habido un rol importante Se creó la Secretaría de Seguridad, hemos destinado 120 millones de pesos propios Más otros 60 que mandó la provincia este año Y se ha invertido como nunca desde el municipio Se ha invertido en mantener todo el sistema de patrulleros, en remodelar las comisarías Hacía 20, 30 años, nos falta mucho Ejemplo, esta semana remodelamos la morgue Que era un viejo problema, donde era un desastre, una vergüenza Impresionante El primero de diciembre se licita la construcción de la comisaría sexta Hace 50 años que no se hace una comisaría en Bahía Blanca ¿Cuándo se realiza esto? Y el primero de diciembre se sale la licitación Así que el año que viene Si andamos bien, como estamos andando últimamente bien Que las licitaciones están adecuando a los tiempos A los tiempos y a La Plata, febrero o marzo deberíamos dar Digo, se logró mantener la escuela de policía Ahora vamos a construir el internado Para que los policías se capaciten y demás Se está recapacitando la policía local Compramos otras 110 cámaras Y estamos ampliando el centro de monitoreo Que va a ser un centro, digamos, en el interior de la provincia de Buenos Aires Ejemplo, va a ir ahí, estaba el Banco Provincia, en calle Yrigoyen Ya se está trabajando ahí, un centro de monitoreo Eso es lo que el municipio está aportando, que es mucho esfuerzo Ahora Y plata Y plata, claro, plata que es de todos los vecinos Ahora La responsabilidad sobre cómo se comportan los azules Cómo decís vos Cómo hacen las rondas Yo no dirijo a la policía Yo no dirijo a la justicia Tenemos graves problemas con el servicio penitenciario Tenemos un alto grado de reincidencia No existe el patronato de liberados Esta es mía, no es de ninguno de gente Pero como somos también Vos también sos vecino de Bahía Blanca Es decir, yo no te puedo sacar del rol de vecino de Bahía No, claro Y la verdad es que lo hemos tratado muchas veces en la radio ¿Qué le decimos a la gente que se enoja Como se está enojando con los jueces de garantías? Particularmente, yo no quiero hacer mella en una persona Entonces voy a hablar de los jueces de garantías Sea una jueza o sea un juez, no importa ¿Qué le digo a la gente que cuando atrapan a alguien Está un ratito y... Bueno, a ver, yo creo que es lo que trato de que la gente entienda Y está cambiando eso La percepción de la gente es diferente Históricamente cuando la seguridad no andaba La gente cargaba contra la policía Y muchas veces con razón Yo no voy a ser el que defiende a una policía Que tiene muchas falencias Hoy no tanto Que tiene bolsones de corrupción Que tiene un montón de situaciones La policía que ha tenido vaivén Un día tenía a Rico de jefe Otro día tenía a Rlañán Todo ese tipo de cosas Ahora, lo que yo quiero que la gente entienda Que el tema de seguridad es mucho más que la policía Y que todas las patas tienen que andar Para que esto funcione La policía Las leyes Los que aplican las leyes Es decir, los jueces Sí El servicio penitenciario Que es un desastre Y ahora lo intervino la gobernadora y demás El patronato de liberados Hoy sale un preso de la cárcel No tiene a dónde ir Nadie lo asiste y demás El 70% termina reincidiendo Algunos porque no tienen salida Y otros porque tienen incorporado el ADN del delito Bueno, el sistema hace agua por muchos lugares No solo por la policía Por eso es tan difícil Y a todo eso Tenemos un aditamento Dramático de los últimos años Que ha empeorado esto Que es la droga Las adicciones Y cómo incrementa la violencia Bueno ¿Qué es lo que tenemos en Bahía? Cada vez más violento Bueno, ese es el dato Bahía hoy tiene estadísticas Todavía mucho Mucho mejores Sí, sí, sí Que ciudades Comparalo con Mar del Plata Y somos un país No, no, ni hablar O ciudades y delgarmonos áreas Lo que pasa es que al que vive acá no le importa Ella sí Mar del Plata el último año tuvo 67 muertos en ocasión de robo Incluido 8 taxistas Digo, eso estamos muy lejos Pero estamos peor ¿Por qué estamos peor? Porque tenemos mucho robo Y fundamentalmente tenemos más violencia Esa violencia tiene que ver con las adicciones Claramente Y es transversal a toda la sociedad Porque el tema de la droga se instaló Y es dramático Y en los sectores más vulnerables Es el paco O es el pegamento O lo que te quema la cabeza Y en los sectores más encumbrados Es el éxtasis Y las patillas sintéticas Que encontraron el reino Sí, sí Pero es un problema que atraviesa a toda la sociedad Ese es el gran desafío que tenemos Esta es de Karina Pérez Te había dicho que también había algunas críticas Y también leí en algunas redes sociales ¿Qué opina de su sueldo? Al margen de si hace mucho o poco Preguntale qué piensa hacer Bueno, me hablan de los delegados Que ahora te quiero hacer una pregunta un poquito más global El tema del sueldo siempre es un tema respiro Pero yo quiero decir tres o cuatro cosas que es importante Bueno Primero El intendente no tiene ninguna injerencia en el sueldo Vos no te lo pones Ni para arriba ni para abajo No tenemos posibilidad legal De hecho, ¿puedo contar una cosa? Sí No sé si lo sabés Sí, seguramente lo sabés Pero Bevilacua alguna vez Intentó bajarlo Y lo multaron del Tribunal de Cuentas Sí, sí Es cierto Pero ¿por qué? Porque eso está establecido por ley Y que establece tantos sueldos mínimos municipales Bahía Blanca tiene una categoría Como los concejales Exactamente lo mismo Sí, si los concejales es hasta nueve sueldos municipales Cinco Cinco Y en el caso de los intendentes es lo mismo Ahora Bahía Blanca tiene una categoría Por su cantidad de habitantes Y por la cantidad de concejales Entonces El sueldo del intendente de Bahía Blanca Es el mismo del intendente de Mar del Plata De Avellaneda De Lanude Por la cantidad de habitantes que tiene la ciudad Y que se refleja en la cantidad de concejales Vos tenés 24 concejales Tienes 24 Y tenés este sueldo Tenés 20 concejales Tenés otro sueldo Eso está establecido pero desde siempre Y el número de habitantes que tiene la cantidad de acción de las 계ji